Los precios de la gasolina lo enfaman, entonces haremos algo al respecto. Builder Chevrolet le llenará su tanque por un año y lo distinto a otras cosas, la gasolina no afectará sus ahorros. Llévese ahora una Silverado 2008 con cabina extendida y $5,000 de reembolso o 0%, con pagos solamente de $236 al mes, con cero de enganche. Además, le llenaremos su tanque cada mes por un año y recuerde, la gasolina no afectará sus ahorros con Mr. Big Volume, Builder Chevrolet.